Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Fernando Belauzarán. Él ha sido un político de izquierda durante mucho tiempo, es filósofo como yo, y se ha dedicado a muchos temas de la política que de hecho tienen que ver con la reflexión filosófica. Hoy quiero tocar el tema con él de la nueva legislación sobre la marihuana en nuestro país. Fernando Belauzarán ha sido legislador, ha sido activista político, en fin, tantas cosas, pero en este momento me gustaría más platicar contigo sobre este tema, y visto no nada más del punto de vista político, económico, sino incluso filosófico. Quienes vimos la serie de fallos de la Suprema Corte de Justicia sobre juicios de amparo, pensamos que íbamos a ver una legislación mucho más progresista, una legislación que legalizara o que por lo menos despenalizara el consumo de la marihuana, y por supuesto también la producción y el comercio. No vimos eso. ¿Qué estamos viendo? Tienes toda la razón, Sergio, porque como tú lo has señalado en varias ocasiones, pues efectivamente el Congreso no está legislando, digamos, por motu propio, que hubiera sido además lo ideal, que hubiera hecho la regulación por la situación, por el fracaso de la guerra contra las drogas, etc. Lo hizo porque se lo ordenó la Corte, y la Corte lo hizo basado en el derecho al libre desarrollo de la personalidad que está tutelado en el artículo primero, y eso es permitir a las personas ser como quieren ser, y no imponerles gustos, sino respetar los gustos de cada persona. Y lo que decía el ministro Saldívar cuando firmó el dictamen que sirvió como el primero de los fallos, decía que el Estado no tenía derecho a castigar a alguien con mayor severidad del daño que estaba generando. Sí, claro, y además, finalmente, una persona es responsable de su propio cuerpo. Quien consume marihuana, en todo caso, hace, si hay algún daño, Famosa frase de John Stewart, el individuo sobre su cuerpo es soberano. Exacto. Dentro de mi piel mando yo, dice escotado. Está bien, Antonio escotado. Y me parece afortunado, efectivamente. Se ve que conocemos a los filósofos liberales. Así es, así es. Y finalmente decía, la prohibición es un exceso frente al posible, al probable daño que te causa. Por eso hay que quitar la prohibición. Y no la quitaron totalmente, es más, sigue criminalizado los usuarios. A partir de ciertos niveles, ¿no? Exacto. Lo que hicieron fue simplemente aumentar, digamos, la tolerancia, el gramaje de tolerancia, pero pusieron multas administrativas que pueden ser de más de 10 mil pesos a quien tenga 29 gramos. Es decir, si te pasas por un gramo, puedes pagar 10 mil. Se vieron de 5 a 28, el máximo legal. Y si tienes más, entonces... Hasta 200 gramos sería una multa. Y además, si tienes más de 200 gramos, es cárcel inmediata. Porque recuerda que es prisión oficiosa. Bueno, 200 gramos es algo así que en el supermercado es un producto muy chiquito, ¿no? Sí, claro. Y más cuando a veces la gente va y hace las vacas. Es muy común en los universitarios las vacas. Que vayan y que compran. Compran entre varios. Y el problema es que además están haciendo... Sí, yo creo que el paso importante es el mercado. Se establece un mercado legal de marihuana para fines personales. Eso, por supuesto, que es histórico. Pero una buena regulación lo que tiene que hacer, más en este tema, es desplazar al mercado negro. Y lo que vamos a ver parece que todo lo contrario. Hay muchos incentivos para el mercado negro. Porque están poniendo tales condiciones para poder sembrar, tales condiciones que podemos encontrar una marihuana cara. La mota legal será cara, digamos, para que me entiendan. Y eso hará que haya un mercado negro para gente que no tenga los recursos para acceder a ese mercado legal que será exclusivo, digamos. Porque va a haber mucho cuidado, además, que es el gran negocio que está en, sobre todo, que es parte de la legislación de Canadá, que me parece que está bien hecha. Pero ellos harán lo suyo, que es la trazabilidad y el testeo de las semillas. Y entonces están poniendo tales condiciones que los campesinos que durante décadas se dedicaban a eso no van a poder ser parte de este mercado. Y no van a poder vender el mercado legal. Exacto. Y van a tener que vender en el mercado negro. Exacto. Y te acordarás la frase de José Mújica cuando entró, dijo, si el mercado negro baja el precio, nosotros también lo bajamos porque hay que vencer al mercado negro. Bueno, aquí parece que ese no es el sentido. Y entonces, por un lado, va a mantenerse la persecución a los usuarios porque se mantiene la criminalización de la posesión simple. Y por el otro, ponen condiciones para que el precio sea elevado. Los campesinos, dices que se tiene que probar, se tiene que hacer una prueba, me imagino, de la marihuana para demostrar cuál es su proveniencia. Es una prueba genética, ¿no? Sí, claro. Eso no es fácil. No es fácil y además tiene que tener campos con muchas condiciones para poder sembrar con cámaras en todos lados, etc. Lo correcto hubiera sido, me parece, con el espíritu de la legislación de Colorado que decía que además ha sido muy exitosa, fue la que en los primeros años ya tenía el 70% del mercado, la regulada. Y el 30%, a diferencia de Washington, que era al revés, tenía el 30% dentro del mercado y el 70% de la demanda fuera, que era la marihuana como el alcohol. La verdad es que el alcohol es una droga más perjudicial o tiene potencial daño mayor que la marihuana. Para empezar, el consumo de alcohol sí tiene cifras de letalidad, el consumo de la marihuana no tiene cifras de letalidad. Exacto, pero incluso están poniendo una regulación mucho más estricta y persecutoria que la que hay con el alcohol, ¿no? Y eso me parece que es un error. Y además mandas mensajes encontrados. Cuando con el tabaco encontramos algo que funciona, encontramos que puedes mantener un producto legal, pero si lo regulas de forma adecuada puedes conseguir que la gente empiece. Si lo que quieres es disminuir el consumo, ¿ha sido mucho más exitosa la regulación del tabaco que la regulación de las drogas? Sí, por supuesto. El tabaco es una droga legal regulada que ha bajado su consumo porque se le han puesto regulaciones importantes, pero no se les persigue a los usuarios. Y aquí hay la posibilidad de meter en la cárcel a los usuarios todavía porque vas a generar un mercado negro en donde toda la actividad, o más bien hay incentivos para el mercado negro, y toda la actividad de ese mercado negro se va a perseguir con cárcel. Y entonces, si una de las cosas que querías es acabar con la guerra contra las drogas y el prohibicionismo y todo lo perjudicial que ha sido convertir a los usuarios en criminales, esta regulación no lo resuelve. Entonces, ¿todavía estamos a tiempo? Sí, porque tiene que pasar por la Cámara de Diputados. Ojalá la Cámara de Diputados pueda... Pero tiene que pasar muy rápido, desde aquí al 15 de diciembre. Exactamente. Esa es la fecha límite que estableció la Suprema Corte. Y estableció la fecha porque el Congreso no estaba haciendo su trabajo de legislar con el fin de que la Ley General de Salud fuera congruente con la jurisprudencia de la Corte. Sí, es verdad, pero tampoco tienen que inventar algo tan complicado. Tan complicado, tan complicado. Muchos expertos han presentado iniciativas, han presentado incluso redacciones concretas para que puedan resolver... ¿Por qué la resistencia, Fernando? Se supone que tenemos un gobierno progresista, un gobierno de izquierda y estamos viendo una resistencia casi conservadora. Sí, claro. Y donde más se ve es en los anuncios que está sacando el Conadic, que son verdaderamente alarmistas. Entonces, en lugar de dar información y orientar a las personas, que es correcto... Te inventan cosas que sabes que no pasan con la marihuana. Exacto. Y eso, si cuando la gente sabe que le mientes, pues evidentemente no. Lo acepta, es mejor la información, la capacitación, etc. Y, pues sí, yo creo que tenemos un gobierno que se dice liberal, pero sus posiciones son profundamente conservadoras. Lo que pasa es que resignifica, y resignifica con pura propaganda. Eso da para muchas reflexiones. También tiene el San Benito el neoliberalismo, pero en materia económica tiene muchos elementos neoliberales, junto con elementos populistas. Pero hay una resignificación de las palabras a partir de la propaganda por fines... En materia económica yo no diría que es un gobierno liberal, yo diría que es un gobierno profundamente conservador, por la manera en que maneja el gasto público. No, tiene razón. Yo diría, es neoliberal en cuanto a disciplina macroeconómica, ¿no? Porque yo llamo conservador eso. Para mí liberal es alguien que es más abierto al gasto, digamos. Sí, claro. Y el gasto es populista, ¿no? Entonces mantiene ese asunto del déficit cero, el no endeudamiento, ¿no? Esas cosas... Son posiciones tradicionales conservadoras. Claro. De acuerdo, de acuerdo. Porque... Pero... Sé que hay mucha discusión al respecto del sentido de los términos liberal y conservador, pero... No, tienes toda razón, pero el presidente lo determina diciendo, es conservador todo aquel que discrepa de mí. Sí, sí. ¿No? Y en este tema, pues es moral, que me perdone, pero en este tema es profundamente conservador. Moralmente lo que ha dicho sobre las drogas en las mañaneras es que no entiende el problema. La doctora Sánchez Cordero, que al parecer sí entiende el problema, muchas veces lo que ha dicho es, a ver, lo que queremos es legalizar de tal forma que todas estas personas que están en las cárceles, estos campesinos que ni siquiera saben por qué están en la cárcel, que tenían que... les pidieron transportar marihuana, que les pidieron cultivar marihuana, que pudieran quedar en libertad. Esta ley no lo garantiza. No, tienes razón. Y lo que más me preocupa es que este gobierno, en lugar de haber respaldado a Olga Sánchez Cordero, que es su secretaria de Gobernación, que presentó una iniciativa mucho mejor al inicio de la legislatura, se vaya con esta que sigue reproduciendo el prohibicionismo en algún sentido. Si hay un mercado, acepto, y lo considero incluso histórico ese paso. Si es un paso hacia adelante. Si es un paso hacia adelante que haya un mercado. Ese simple hecho yo llamaría que es... Es curioso, tú eres un hombre de izquierda y consideras un paso hacia adelante que haya un mercado. Sí, claro. Claro. Porque además es lo que hemos peleado, que haya un mercado. Ahí luego, a ti que te gusta la filosofía, que eres filósofo, te voy a recomendar un texto de Bolívar Echeverría sobre el barroco y el mercado. Y él decía que una de las posiciones izquierdas era acabar con las complicaciones que hay al mercado que le da el capitalismo. Pero bueno, es una discusión teórica interesante, en donde dice que la izquierda no tiene por qué estar en contra del mercado. Y yo estaría de acuerdo. El mercado puede ayudar muchísimo a mejorar los servicios, a mejorar los servicios. Mijail Gorbachev, en su momento secretario general del Partido Comunista, dijo que el mercado no lo inventaron los capitalistas, lo inventó la humanidad en el primer momento en que tuvo que comerciar. En el primer trueque. Sí, claro. La verdad es que sí, yo creo que hay que discutir todos esos temas con mucha apertura. Pero lo que sí es grave es que algo que era una gran oportunidad para hacer una regulación, como bien dices tú, con lo que dijo la Corte, de acuerdo a los fallos de la Corte. Es que los fallos de la Corte eran impecables. Exactamente. Lo hacen con muchas reticencias. Se sigue... ¿Cuál es a tu juicio, porque nos quedan dos minutos nada más, ¿cuál es a tu juicio la mejor regulación internacional de la marihuana? La que ha tenido mejor éxito es la de Colorado. La de Colorado. Sinceramente. Aunque a mí me gustaba más teóricamente, conceptualmente, la de Uruguay. Porque había, digamos, una... Sí, una regulación del... Había un mercado regulado estrictamente. Me parecía que eso era el modelo que teníamos que hacer. Pero yo reconozco que la de Colorado ha tenido mucho éxito. Aunque también ha tenido algunos excesos, que ellos mismos creo que han reconocido. Por ejemplo, llegaban a dar... En las tiendas decían, tú compra tanto de ropa y te regalo una cuestión de marihuana. O a veces el hecho de los comestibles, que por cierto, tienen que tener una regulación especial, porque una cosa importante es dejarlo fuera del alcance de los niños. Pero como exitoso de qué regulación es la que le ha ganado más al mercado negro, es la de Colorado. Y tengo que aceptar que además fue hecha con una profunda visión comercial, a diferencia de la de Washington. Era más libertaria, ¿no? Sí. Con menos intervención del gobierno. Sí, así es. Exactamente, con menos intervención del Estado. Y le funcionó. Yo tengo que reconocer que le funcionó, aunque conceptualmente yo prefería la de Uruguay. Pero bueno, la de Canadá está hecha muy profesionalmente. Me parece que la elaboraron con mucho trabajo, aunque todavía es temprano para sacarle todavía las conclusiones que ya podemos ver en otras, pero me parece que le funcionó muy profesionalmente. La de México debe ser distinta. ¿Por qué? Porque somos un país productor, con un problema, con un daño por la guerra fuerte. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que poner también en un punto fundamental. Por eso, la importancia que tiene para mí que se incluya a los campesinos que se dedicaban a eso, ¿no? Sacarlos de la ilegalidad y ponerlos en una posibilidad de... Para cerrar ya este, porque sí, si no me van a cortar aquí, había un chiste en mis tiempos que para acabar con el problema de la marihuana el gobierno iba a crear Motamex, con su ineficiencia iba a acabar con todo, pero sí crearon una Motamex, sí crearon un instituto sobre la cannabis. Sí, aunque es un órgano regulador, no necesariamente había otro problema donde era... ¿Te acordabas del monopsonio? Sí. Que fue el que propuso Gil, que es interesante discutirlo. Pero este es un órgano regulador. A mí no me espanta que haya regulación, siempre y cuando la regulación sea para conocer, para tener información y mejorar los procesos. Pero si tú usas la regulación para poner un muro infranqueable y dejar a los campesinos fuera, digamos, normales, para solamente tener un mercado para... Voy a usar la palabra de moda. Para fifís, dejas a muchísima gente fuera y es un incentivo para un mercado negro, para grandes capas de la población que no pueden acceder, digamos, a una mota gourmet. Fernando Belán Zarán, filósofo, político, activista. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Gracias a ti, Sergio. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.